Somos los vecinos del bloc La Bordeta de la Paz. Recuperamos este edificio hace unos meses en Barcelona. Y ahora nos quieren desalojar. Vivimos aquí porque no tenemos otra opción. A mí la administración no me dio soluciones cuando me desahuciaron. Con dos hijos y cobrando una PIRMI no puedo pagar una alquiler normal. Yo vaig a conseguir la nació, pero no un lloguer social. Ya me vaig quedar al carrer. En casa de madre éramos siete personas y sin espacio para los niños. Solo queremos vivir con dignidad. La propietat y el poder judicial encara poden aturar aquel desallotjament. Este es otro edificio más construido durante la burbuja inmobiliaria que quedó vacío. Desde hace ocho años podría haber criado a mis hijos aquí. Ahora cumple de función ser un hogar. Un lugar donde vivir. Queremos pagar, pero un alquiler de acuerdo con nuestros ingresos. Porque una sociedad donde las leyes te dejan en la cuneta es una sociedad enferma. Que crea el banco malo, que rescata los bancos. ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos en la calle? Pues no. Desobedecemos. Y exigimos la cesión de los pisos vacíos en manos de la Sarep. Porque la Sarep es nuestra y sus pisos deben cumplir una función social. Necesitamos tu ayuda. La de a totas. Sabemos que podemos parar este desalojo. Pero tenemos que ser muchas. En las calles. En las redes. Y a totarreu. Lo pararemos juntos. ¡Porque si se puede! ¡Mullad pal blog la burreta! ¿Qué no podía decirlo la burreta? Me mata agua en la boca. Qué ganas, qué ganas había. ¡Oh, qué bien!